Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.gov y en este caso nos encontramos en una maratón de videos ¿Qué se me ocurrió hacer? Bueno, lo vengo explicando en todos los videos, no lo voy a explicar otra vez O sea, estoy con el mate, vamos a hacer un matecito, sí, en directo, en vivo Estoy tratando de grabar esto en vivo porque la verdad que lo expliqué en los otros videos y bueno Vamos a explicarlo otra vez Estoy grabando una serie de videos que la verdad que está muy entretenido porque también aprendemos Está bueno, en este caso nos encontramos con los 11 aviones más grandes de la historia El video anterior fue los 8 ejércitos más letales del mundo Y el anterior no me acuerdo cuál fuera, de los ejércitos también Pero no me acuerdo Espero subirlo en ese orden Espero, espero, si no, bueno, ya le estoy haciendo spoiler que van a venir otros videos Los 11, es más, hay un video, como siempre digo Abajo en la descripción tienen el canal de donde no sabés y el video original Si lo quieren ver, o sea, es lo mismo igual Pero, para que respetara al creador porque, obviamente, que es como un documental Aparte, me encanta la voz que tiene el loco Es muy entretenido O sea, y es como que estoy en Discovery Channel O sea, nada Bueno, yo solía mirar mucho Discovery Channel Como dije, en este caso nos encontramos con los 11 Los 11 aviones más grandes de un mundo Y comenzamos ya Los 11 aviones más grandes de la historia Si nos ponemos a pensar unos segundos De la historia Es sencillo recordar que el ser humano Ha sido capaz de llevar a cabo Algunos de los más grandes descubrimientos y hallazgos Uno de ellos es sin duda el poder volar Pero no nos hemos conformado con la idea de solo volar La humanidad ha llevado esta actividad más allá de todo límite Durante los últimos 100 años Y hemos creado algunas aeronaves Que bien pudieron haber sido parte de la nueva película De la Guerra de las Galaxias Hoy te compartimos a los 11 aviones más grandes de la historia Número 11 Hughes H-4 Hércules Ah, el Hércules Este coloso de los aires Fue diseñado por el popular aviador Howard Hughes Y fue construido durante la Segunda Guerra Mundial Sin embargo Los Hércules aterrizaban en el agua Recién me entero Lo verdaderamente impresionante Es que fue hecho con madera En su interior contaba con 8 grandes motores Para poder transportar 2 tanques de guerra Que juntos pesaban hasta 75 toneladas Desgraciadamente Solo fue utilizado en una ocasión Pero suficiente para obtener el récord De ser el hidroavión Más grande de todos los tiempos Número 10 Con Bayer B-36 Peacemaker En tiempos de la Guerra Fría El ejército estadounidense gastó millones y millones de dólares Tratando de fabricar el avión de guerra perfecto El más grande Que fuera más rápido y que tuviera mayor alcance Así surgió el B-36 Cuando todos ya estaban utilizando un motor más sofisticado Así que quedó obsoleto a los pocos meses De iniciar su servicio en el año 1949 Fue el único avión bombardero Que tenía el alcance necesario para enviar bombas nucleares A la antigua Unión Soviética Así que se conservó Era de verdad enorme Con unas alas que abarcaban los 70 metros de largo Tenía que ser operado por 13 personas Y contaba con 4 motores Una verdadera obra maestra de la ingeniería ¿70 metros de las salas? ¿Me estás jodiendo? ¿70 metros? ¿100 metros tiene una cuadra? O sea Más de media cuadra Sí, más o menos No sé en su país cuánto es una cuadra No, acá una cuadra es 100 metros O sea Más de media cuadra Sonov AN-22 Hoy en día el mundo de los aviones Es dominado por aquellos que funcionan con un motor de propulsión A pesar de esto El AN-22 Supo dejar una marca en la memoria de todos Convirtiéndose por un momento En el más grande avión Impulsado por grandes turbohélices Hasta la fecha se han fabricado 68 de estos Y siguen prestando servicio en Ucrania y Rusia Como parte de los operativos que se llevan a cabo Por la revuelta civil en Ucrania Número 8 A-50U Este nuevo y moderno avión ruso A-50U Areció por primera vez sobrevolando Siria en abril o mayo de este año La letra significa Que es capaz de detectar objetivos aéreos Así como controlar la orientación de los naves cazadoras Y de los sistemas terrestres de defensa aérea hacia ellos El A-51 Que es como un radar Que es capaz de rastrear simultáneamente hasta 300 objetivos Además por su tamaño Se muestra imponente ante cualquier situación de emergencia O de espionaje en territorio enemigo ¡Oh, oh, 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 oh! 1-7 Boeing B-52 Lo que resulta increíble acerca de este bombardero norteamericano Y que también ha sido ¡Mirá! ¡Ese huele al Bambushka! Es que las tripulaciones que lo vuelan hoy en día Estoy hablando del GTA, ¿no? Ni siquiera había nacido cuando se fabricó el último en el año 1962 No es la aeronave más pesada Pero mide 48 metros de largo Y 25 metros de ancho Considerando lo largo de las alas Además debemos considerar que funciona Gracias a los 8 motores que tiene integrados El gobierno norteamericano Espera poder utilizarlos hasta el año 2040 Así que vamos a seguirlo viendo por mucho tiempo Por desgracia Lo que quiere decir que los conflictos armados Seguirán estando a la orden del día Número 6 Bueno, con lo que vimos en el video anterior Los 580 Me quedaron los 581 mil millones Que gasta el año Estados Unidos O sea Hay que darle de comer a un bebé de eso, ¿no? Obviamente que no los usan todos los días, ¿no? Si alguna vez acudiste a algún espectáculo de aviones Donde estos realizan suertes y trucos diversos Y tuviste oportunidad de ver uno de estos Entonces ya sabes lo grandes que son Principalmente fue utilizado como medio de transporte Por el ejército de los Estados Unidos Se impulsa gracias a cuatro enormes motores Había un helicóptero del Cargo Bob No sé qué modelo es O sea, yo digo por el GTA Vamos a arreglar un poquito la cámara Ahí va Yo digo por el GTA Un Cargo Bob Había allá adentro O sea Y es así que puede almacenar hasta seis helicópteros Apache De asalto O cinco vehículos de combate Este avión es el encargado de transportar al territorio enemigo A algunos de los vehículos de combate más letales Y sofisticados de la actualidad Número 5 ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! Los rusos Fieles a su costumbre de competir con los estadounidenses También desarrollaron su propio C-5 Galaxy Solo que en forma de un Antonov An-124 Se estrenó 16 años después que el C-5 americano Y fue durante 30 años El avión más pesado de carga en el mundo Esta nave medía 73 metros de ancho Contando las alas Y podía cargar hasta 150 toneladas de peso O viajar hasta con 350 personas en su interior como pasajeros Cuando Estados Unidos solicitó apoyo para usarlos Como medio de transporte durante la ocupación de Irak y Afganistán Estas fueron las naves que prestaron los rusos ¡Ah, mira! Me acabo de enterar que Rusia los ayudó O sea, viste que siempre hay competencia ahí A ver quién la tiene más grande Como ya sabemos No solo los Estados Unidos Fabrican peligrosos aviones de combate E implacables bombarderos En la década de los 80 La Unión Soviética fabricó el T-160 Al que también conocían como Blackjack Este bombardero es el avión de combate más pesado en el mundo Con más de 300 toneladas de peso En su interior se pueden transportar 40 toneladas de explosivos Misiles Y todo tipo de equipo de combate Sí, obvio Se están viajando a ciudades cercanas A los 1720 kilómetros por hora Actualmente solo hay 16 en el mundo Pero se rumora que ya se están ensamblando Nuevos aviones de este tipo Ya que los conflictos internacionales 1.720 kilómetros por hora ¿Va? Esta porquería Pero se rumora que ya se están ensamblando Nuevos aviones de este tipo Ya que los conflictos internacionales Parecen no tener descanso Y no va a tener nunca Boeing 747-8 Durante la década de los 70 El mundo fue de su lanzamiento Del primer pochete de la historia Una nave con doble cabina Y que muy rápidamente se convirtió En el rostro de las aerolíneas internacionales Capaz de transportar cientos de pasajeros Cuenta con más de 50 años Desde que surgieron Y siguen rompiendo récords En cada viaje que realizan Nueva versión Se llama Boeing 747-8 Y con 76 metros de ancho Si recorremos de punta a punta Sus alas Sigue transportando personas A diferentes partes del mundo Número 2 Airbus A380 Obviamente no nos íbamos a olvidar De ese monstruo Mismo que pareciera No poder despegar las ruedas del suelo Por su impresionante tamaño Gracias a sus medidas Llevó el sobrenombre de Jumbo Jet A un nuevo y completo nivel Con 79 metros de ancho Y una doble cabina completa En su interior Parece que viaja con sobrepeso Lo que podría poner a más de uno A temblar Lo maravilloso de este monumento A la aeronáutica Es que puede viajar Con hasta 500 personas En su interior Y cuando se encuentra libre Pesa nada más Ni nada menos Que 300 toneladas Ah bien Número 1 Antonov An-225 Cuando los rusos desarrollaron Un nuevo programa espacial En 1988 Necesitaban un avión Que pudiera cargar al transbordador Lo que hicieron fue tomar Un avión Antonov An-124 Lo ampliaron Le modificaron la cola Y le colocaron dos nuevos Y poderosos motores Es conocido como el Antonov An-225 Y es en verdad algo gigantesco Con 79 metros de largo Y 89 de ancho Esta bestia Es el avión más grande del mundo Para darnos una idea De lo mucho que puede cargar El año pasado Transportó cuatro tanques de batalla Lo equivalente a un peso De 280 toneladas Actualmente Solo hay uno circulando Y pertenece a la Unión Soviética Pero existen fuertes rumores De que el gobierno de Rusia Ya está fabricando algunos otros ¿Qué lo parió? O sea Quedé impresionado Con los ciento Mil setecientos veinte kilómetros por hora O sea Impresionante Y era un avión enorme No era Una Fórmula 1 Y el Fórmula 1 No sé cuánto levanta un Fórmula 1 300, 300 y pico Va Vale aclarar que está en el aire No, obviamente Bueno Espero que les estén gustando Está gustando Espero que les estén gustando Esta serie de videos Porque a mí la verdad Me está encantando Porque también aprendo Está bueno esto de andar Andar informando Y andar compartiendo con ustedes Por eso También lo pueden compartir En Facebook O en las redes sociales Para transmitirle Información A tus amigos Así que Como siempre digo No te olvides de compartir Suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau chau